En los últimos capítulos de la historia. ¿Qué ha pasado, Gordito? Dime. Ya pues, mi panzoncito, decime qué aconteció, Gordito. Dime mi bolivianito preferido. Perdóname. Perdóname, por favor. ¿Perdóname de qué? El hijo de la Wilma es mi hijo. Perdóname, por favor. que estas estas eso no es serio verdad eso no es serio no ve como así que no yo no estoy entendiendo eso como así que es cierto lo que me estás diciendo es me estás queriendo afirmar que que la que la wilma mi amiga y puedo decir que mi mejor amiga ella ella es ella es tu amante tú me tratabas mal valeria tú me tratabas mal tú me tratabas de lo peor y que aconteció yo no sabía qué hacer y yo me cansé porque vos vos te has ido encontrar con un hombre al motel con tu ex y me has dicho que no ha pasado nada ya pero yo he cambiado yo sé yo sé yo te veo que estás yendo a la iglesia que estás queriendo cambiar yo yo veo eso yo veo tu esfuerzo el problema es que parece que yo me cansé y parece que ahora yo no te quiero más y en ese instante yo estaba mal comencé a mandar mensaje a mujeres le manda un mensaje a todas las chicas que escuchan su programa del pastor moisés a todas a todas se molestado he mandado un mensaje de canto y muchas me han respondido y ahí fue donde le conocí a la wilma fue así que le conocí a la wilma y ahí conversa bien y conversaba y ahí me fui como así que como así que fui yo no estoy entendiendo me he ido a encontrar con ella nos hemos citado en un lugar y nos hemos visto y de ahí nos hemos ido a un motel te has ido encontrar a un motel que es venganza te quieres vengar como te sientes ahora te sientes feliz por querer vengarte te sientes feliz ahora feliz de lo que me has te has vengado de la peruanita ahora estás feliz ahora estás chocho no 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 yo sé qué has hecho con ella he hecho con ella qué has hecho con ella dime siete hombres para admitir ya yo tuve ese racionamiento me envolví sexualmente con ella esa es la pura verdad tuve ese racionamiento íntimo con esa mujer te querías vengar felicidades jorjito mira yo me he arrepentido wilma o digo vale me estás llamando de wilma no disculpa me confundió le quieres a ella te confundes mi nombre con ella le quieres a ella no 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 yo no le quiero a la wilma dios me libre quién le va a querer a esa mujer ya esa mujer es una mujer de la vida prácticamente se mete con uno con otro con otro con uno con uno con otro con otro con otro con uno con uno con otro con otro con otro con otro no sé con cuánto ya se habrá metido esa mujer ya ella es así yo no quiero estar con ella era sólo un momento era sólo un instante que yo quería estar con ella sólo que ahora ella no sale de mi pata ella no me deja ella quiere todo el tiempo estar conmigo y por eso se ha venido aquí ay no te creo sigues o sea que por eso ella se ha venido aquí para que vos te sigas metiendo con ella no me digas que te estabas encontrando con ella de madrugada aprovechándote que yo me duermo pesada vos seguro te estabas encontrando con ella de madrugada no ve ay bien graves siempre son los hombres che ay bien cochino siempre eres mira calmate calmate este valeria calmate caramba respirar un poco yo no me he encontrado con ella de madrugada ay vos te has encontrado siempre te has encontrado vos así siempre cochino son ay me han dicho que no me case con un boliviano ay yo sabía boliviano así siempre anda boliviano así siempre es ay nooo que he hecho con mi vida era que me busque otro peruanito ay no no yo no soy así yo no soy yo sé que yo es y valeria valeria escúchame escúchame valeria sabes yo te voy a decir una cosa valeria yo no quiero estar con la wilma ya solo fue esa vez ay así siempre dicen los bolivianos esa vez nomás una vez nomás ha sido una vez nomás ha sido así siempre hablan sin embargo ufff varias veces ya han debido estar ay ya me imagino seguro ayer mismo has debido estar con ella ay nooo nunca mas quiero saber de boliviano ahora ay ya no quiero saber de bolivianos todo un tiro al aire son para de hablar así hay bolivianos que valen la pena hay muchos bolivianos usted tu no conoces yo he exado no quiero decir que todo boliviano es así sabes este por ejemplo el bueno este pero ya es eso ya fue fue un fue acaso yo no quiero estar con ella ya te estoy contando porque ella no para de seguirme vamos a hablar con ella ahorita ahorita vamos a hablar con ella ahora vamos a hablar con ella ahorita valeria no aguantó todo lo que yo le había dicho valeria quedó muy frustrada nerviosa excitada y fue por esa razón que ella decidió encararle todo a wilma valeria estaba decidida a poder mirarle a wilma y decirle todas las verdades en su cara y hemos esperado ese día wilma wilma quiero hablar contigo wilma gallinita ven aquí quiero hablar contigo ahora wilma wilma valeria estaba muy nerviosa comenzó a gritar dentro de aquella casa wilma apuras alique quiero hablar contigo ahorita mujer te estoy hablando wilma wilma comenzó a gritar calmate no grites así los vecinos se van a asustar cállate vos que cosa sabes vos de vecinos no me digas que ya sabes también bien de vecinos vos que sabes vos calmate calmate valeria para con eso no yo quiero hablar con la con la wilma wilma comenzó a gritar la wilma sale de su cuarto que ha pasado doña doña valeria que cosa ha pasado porque está gritando así está todo bien es verdad es verdad lo que mi marido me está diciendo que te has metido con él es verdad es cierto eso no hable de esa manera esa palabra es muy fuerte ah esta palabra es muy fuerte echarse en la cama con otro hombre eso es muy fuerte peor un hombre casado eso es fuerte no me vengas con ese día esta palabra es muy fuerte es esta palabra es muy agresiva es para con eso ok has andado con mi marido o no has andado has andado con mi marido no has andado con mi marido no te has encamado con mi marido o no dime la verdad dime la verdad wilma apurar valeria estaba tan senegada valeria estaba tan senegada que valeria en ese momento de zábia ella cae encima de Wilma ella asalta encima de Wilma como te vas a meter con mi marido y comienza a agasarle maldita, maldita, maldita estás metido con mi marido cochina, cochina Wilma cochina comienzan a pelear allí las dos sabes yo no sabia que hacer yo comencé a separar a las dos allí para para con eso valeria soltale a ella valeria valeria soltale a ella soltame vos peso animal soltame le voy a matar a esta desgraciada sinvergüenza cochina zumba marido te voy a matar no fue una lucha don cristian llega a la casa que esta pasando aquí doña valeria valeria sueltele a la señora doña valeria que pasa era una lucha cuando hemos conseguido separarles yo estaba todo azañado incluso tuvimos que ir a hacer curativos a la farmacia todo azañado yo estaba incluso el farmacéutico me ha dicho eh que fue brigó con un tigre eh brigó con un tigre fue grave fue grave separarle a las dos y fue ahí que Wilma comenzó a hablar yo no se porque usted me esta atacando de esa manera doña valeria yo no se porque me esta atacando así a mi si su marido era quien me molestaba quien me mandaba un mensaje el me ha rogado que me venga a trabajar aquí el me ha dicho me voy a separar me voy a alejar es que ya no amo a mi mujer ya no dormimos juntos separadito dormimos me ha dicho yo no le toco mas así me ha dicho el así me ha dicho vente aquí vamos a vivir así me ha dicho oye no seas mentirosa no seas mentirosa cabezona como yo nunca te he dicho eso mostre las pruebas el me obligaba a apagar los mensajes me obligaba a apagar todos los mensajes ay usted ahora a mi me esta atacando tu marido es un tiro al aire tu marido es un cochino a todas mujeres molestas sinvergüenza un sinvergüenza siempre es tu marido a todas ha molestado usted conoce un hombre así que molesta a todas las mujeres usted conoce yo conozco yo puedo dar nombres yo tengo un amigo se llama Gerson él es así él es un tiro al aire un mujeriego molesta a todas incluso a casadas yo tengo otro amigo su nombre es Willy él es un hombre peor yo tengo otro amigo que se llama Iber si le conocieras conozco un cuate que se llama Aker Dios mío ese no perdona ni a los pesitos sinceramente es un caso yo sé que yo fui así pero voy a ser bien sincero solo fue esa vez no fue más que eso solo fue esa vez es verdad lo que esa mujer está diciendo es verdad lo que esa mujer está diciendo es mentira Valeria esa mujer está mintiendo como te voy a creer como yo te voy a creer como yo voy a saber que ella está mintiendo hay voz bien grave así siempre son los bolivianos era que no me busque boliviano me hace piento ay era que no me sigo boliviano boliviano así siempre es todo machista todo engañadores judas todo boliviano no era no era hijo de boliviano peor todavía dice que es jejejeje calmate no llores no me toques dejame jejejeje era un cuchillo eres vos no me toques nunca más jejejeje don Christian Me quiero separar Valeria Valeria, para Tampoco te hagas a las víctimas Vos me has hecho lo mismo Incluso me hiciste peor, Valeria Vos te has ido a encontrar En un motel Ay, vos con eso no más me das Vos no sabes olvidar El pasado Mira, vos me has engañado Te has escondido dos hijos Valeria Te has escondido dos hijos Y ahora todavía me estás diciendo que Todo boliviano, entonces toda peruana es así Esconde hijos Vienen a Brasil y tienen hijos escondidos En Perú, con un hombre más Entonces toda peruana es así Ay, no me ataques a mí Ay, vos no sabes algo Ya, para con eso Para con eso Para de ser una niña, somos adultos Ok, yo te he contado la verdad Y esta mujer está mintiendo Wilma, para de ser mentirosa Dios está viendo Ay, no metas a Dios en esto Jorgito, gordo No metas a Dios en eso Ya No hagas eso ¿Cómo vas a meter a Dios en eso, Jorge? Qué feo de tu parte Vos sabes muy bien Que vos me buscabas Vos me has obligado a ir al motel Yo no conocía bien las cosas aquí Vos has dicho Ahí es seguro Nadie nos va a ver De lo nada Al motel me habías hecho entrar O no Y vos me has atacado Vos me has dado el primer beso O no Vos me has dicho que nos encontremos Yo tengo los mensajes grabados Jorge, gordo No te hagas a los locos No te hagas a los santos Oye, mira tu cola de diablo ahí atrás Sete pues hombre para admitir Oye, ¿qué es eso? Yo no entiendo Cómo una mujer pudiera mentir tanto Wilma descaradamente Estaba mintiendo ¿Sabes? Descaradamente Diciendo que yo Yo no hacía eso Claro, yo sé Por eso hoy día, pastor Yo te digo a ti Así, de corazón te digo esto Pastor Moisés Pastor Dile a tu audiencia Dile a tu audiencia Que no engañen a sus mujeres Porque la consecuencia es grande Y yo lo pagué muy caro por eso Que tu audiencia tenga cuidado Porque La consecuencia Es sensible Y yo lo estaba viviendo en la piel eso Y fue ahí que todo se esclareció Y además Este bebé es de él Él es el papá Él me ha dicho Vente aquí a vivir Porque así voy a poder cuidar a mi hijo Porque mi mujer no quiere tener hijos conmigo Y con vos voy a tener Así me ha dicho ¿Cómo me vas a hacer eso? Gorgito ¿Cómo me vas a hacer eso, gordo? ¿Cómo me vas a hacer eso, pues, gordo? ¿Qué pasa? ¡Me voy a ir a Perú! ¡A Perú me voy! Por favor, don Cristian Cómprame dos pasajitos Para ir a Perú ¡Me voy a ir a Perú! ¡Ayúdame, por favor! ¡No siento en la sábio! ¡Ayúdame a pedir pizza! ¡Me quiero ir a Perú! ¡Por favor, señor Cristian! Se metió en el cuarto y no quiso más hablar Ella se metió en el cuarto y no quiso más hablar nada No quiso comer No quiso nada Valeria Comí por lo menos algo No me hables Seguro ven y no me estás dando Quiero irme a Perú Perú Quiero irme Ella lloraba Ella no ha trabajado una semana Yo no sabía qué hacer Incluso yo le dije aquí A don Cristian Don Cristian Yo le puedo dar el dinero Para que ella se vaya a Perú Le puedo dar la mitad De lo que he ganado acá Ella se lo puede llevar Y tengo miedo Que le pase algo a ella Parece que no está bien Depende de vos, amigo Pero ahora ese hijo Yo no sé si es mío Ella dice que es mío Que es mío Que es mío Directamente para Perú Yo intenté despedirme de ella Valeria Yo lo siento por todo De verdad Yo no quería Que las cosas Acontezcan de esa manera Yo sinceramente No quería Pero Te voy a decir algo ¿Ya? Claro Dime Yo nunca más te quiero ver Y me arrepiento De haber estado contigo No quiero saber Nunca más De un boliviano Valeria No te hagas a las santas Vos te has entrado A un motel Con un hombre Y parece que te estás haciendo Una persona Muy Dramática Para con eso Vos no eres Una persona santa Vos no eres Una persona Cosecta Vos has cesado Mucho también Así que para con eso ¿Ok? Sete mujer Y admití Que también has cesado Quiero que te mueras Morita Y espero que sufras Que un día Dios te haga pagar Todo lo que me has hecho llorar Ella me llamó De varias cosas De Cojo Y la Ya te imaginas Me mandó a ayudar Me mandó a la M Me mandó a todo el abecedario Se embarcó Se embarcó en su vuelo Y se fue Bueno Ella quedó Muy molesta Conmigo Y no me quiso Perdonar La verdad es que El mundo comenzó A ser peor Para mí Wilma me miró Y me ha dicho Y ahora Ya que la Valeria Se ha ido Nos vamos a juntar Yo no quiero saber De vos Yo nunca te he querido Wilma Y la única cosa Que quise de vos Es tener sexo Y nada más Para eso No más has servido ¿Me has entendido? Mi vida fue un infierno Ella me miró En mis ojos Y se fue a su cuarto Yo le pedí a don Cristian Don Cristian Me voy a ir ya Porque esa mujer Va a estar aquí Voy a cambiarme de taller Yo tengo la casa De un amigo mío Su nombre es Daniel ¿Por qué no vas allá A trabajar? Él necesita gente Puede ser Yo me voy allá Bueno La verdad es que Yo me fui allá Y fui A trabajar En la casa De don Daniel Bueno Por lo menos Es ahí que he seguido Prácticamente Un año después Don Daniel Me busca Eh Zamiro Digo Jorgito Eh sí Llegó una carta Para vos Una carta Ajá Es una acción judicial Dice Acción judicial ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wilma Wilma estaba pidiendo Pensiones Quería asistencia familiar Que bacana Que bacana Porque lo engañé A A la Valeria Un día andé mal Y tan caro me está costando Que droga Que bacana Ella comenzó a sacarme plata Yo le mandaba 800 reales Por mes 750 Era lo descrito Y durante 6 meses Tuve que mandar ese valor Hasta que un día La esposa de don Cristian Vino a buscarme Casi un año después De darle las pensiones No Dan Este Puede hablar contigo Un ratito Eh Usted aquí Está todo bien Con don Cristian Jorgito Necesito hablar contigo Un ratito ¿Qué aconteció? Le estás dando pensión A esa mujer No ve A la A la Wilma Sí Eh Sí Ella Me está cobrando Dinero seguido Ella no Para de cobrarme plata Ella No le des más nada ¿Por qué? El hijo de ella Había sido de Cristian ¿Qué? No No puede ser Es de ella Te prometo Les he pillado En la cama Ayer Estoy destrozada Con mi marido Se había metido Esa Wilma Mi matrimonio Está destruido El Cristian Me había engañado Con esa cochina Esos dos cochinos Calma 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 doña Ayer ellos Han confesado El Cristian Dice que Más Antes que ella Se meta con vos Ya se metía Con ella Yo me recuerdo bien Qué cosas Cómo es la vida Quien engaña Es engañado Yo ya le he dicho Al Cristian Que se vaya De la casa Él no quiere irse Pero ya le he dicho Yo no creo Que don Cristian Haga hecho eso Don Cristian Era tan Tan alfa Tan Hombre Tan honesto Ni un hombre Se salva Ni uno Ni uno Se salva Todos los hombres Son iguales No, no es verdad Yo tengo amigos Que son buenos Por ejemplo Él No, él no es Pero él No, tampoco Pero hay Ya Hay hombres Que valen la pena Yo te venía Aquí a decir eso Para que no le des Más ni un centavo Andase el test De paternidad Vas a ver Yo le he dicho Eso a Wilma Hagamos test De paternidad Ella no quería Ya sé que te has Metido con don Cristian Estoy sabiendo Que ese niño Es de don Cristian Ahora vamos a hacer El test De paternidad Sin vergüenza Cochina Vamos a ir a hacer El test De paternidad Le he insistido A ella Yo le he insistido Ella no quería Ella no quiso Y sabes que ha hecho Wilma agasó Sus cosas Y desapareció Ella no hizo El test O sea De verdad El niño No era mío mismo Wilma se ha escapado Con don Cristian Don Cristian Dejó a sus hijos Dejó a su esposa Has visto Has visto Cuidado Yo no estaba bien Y no te voy a negar Que sentía falta De Valeria Yo sé que ella fue Una mujer que hizo mucho Una mujer que Que me engañó Yo sé Pero me hacía falta O sea De alguna manera Yo la extrañaba Yo quería estar con ella Incluso Compré mi pasaje Para Perú Voy a ir Me voy a pedir perdón Y Voy a decomenzar todo Voy a Hacer las cosas bien Ahora Le voy a pedir perdón Yo comenté A don Daniel Que es lo que yo haría Y don Daniel Ha dicho Mi amigo Esa mujer Ya pasó dos años Ella debe estar Ya con otro marido Una mujer No se aguanta Estar solita Y peor Una mujer Que es así Como ella Así Caliente O sea Difícil Que queden solitas Siempre se busca Otro alfa Por ahí Yo no dudo No importa Yo la voy a buscar Y yo la quiero encontrar A ella Ya no más Entonces yo llamé A sus Familiares Yo tenía El número De su hermano Aló Hola ¿Con quién hablo? Esta llamada Es de tu De Brasil Mi nombre Yo soy El ¿Con quién hablo? Yo soy el Jorge Por favor Quería mucho Hablar con tu hermana Yo 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 quiero hablar Con mi hermana Con tu hermana Quiero Quiero conversar Con ella Me puedes Pasar Es que Yo la extraño Yo Yo la amo Yo Yo sé que yo es Yo también Yo también es Ella Pero yo quiero Volver con ella Ya me compré Mi pasaje Estoy viniendo Necesito solo La dirección Y quisiera hablar Ahorita con ella Cinco minutos Me puedes Me puedes Pasar con ella Jorge Peso Nunca más Vuelvas a llamar A este número Animal No cálmese Yo sé que ustedes Están molestos Conmigo Nunca más Llames aquí Peso Sinvergüenza Animal Eres un animal Eres un animal Un desgraciado Y si vienes Aquí a Perú Yo te voy a matar Con mis propias manos Te voy a matar Con mis propias manos Animal No me vuelvas más A preguntar El nombre de mi hermana No me vengas Buscar más A mi hermana Ya Dejale a mi hermana En paz Por lo menos Ya que no tuvo Una vida en paz Que tenga un descanso En paz En el cielo ¿Qué? Mi hermana Se ha matado Por tu culpa Maldito Animal Peso No me llames más Por tu culpa Mi hermana Se ha matado Desgraciado Ella se ha envenenado Maldito Desgraciado Adúltero Cochino Sinvergüenza Adúltero Cachoso Nunca más Llames aquí No sabes el daño Que le has causado A mi hermana Te quedabas durmiendo Con varias mujeres Mira lo que le has hecho A mi hermana Espero que un día Dios te haga pagar Por las traiciones Que has hecho Con mi hermana Animal Un día Dios te va a hacer pagar Nunca más Llames aquí Adúltero Y me colgó la llamada Valeria No aguantó Lo que aconteció Entre nosotros Y se ha suicidado En Peru Yo no consigo Estar más Con nadie Pastor Moisés Yo no consigo Salir con nadie Yo no consigo Hacer más nada Con mi vida Yo no soy feliz Vivo una tristeza Tan profunda En mi corazón Una depresión Tan grande Dentro de mí Yo no aguanto Tener este peso En mi conciencia Por todas las cosas Que esta mujer Me ha hecho Y por lo que yo Le hice a ella El peso de mi esor Fue tan grande El peso de mis fallas Fue tan grande Que al final de cuentas Yo la perdí Y la perdí para siempre Lo que te puedo decir Pastor Moisés Es que todo adulterio Tiene un punto final Y todo pecado Tiene una consecuencia Cuidado Si usted está engañando A su esposa Pare Pare de engañarle Con Dios No se juega Si usted está engañando A su marido Pare Un día Dios te hará pagar Y créame Que la consecuencia Es grande Hoy Yo voy a la iglesia Pero no consigo Encontrar O sentir El perdón De Dios Lo siento Esta Es mi historia Yo merezco Este sufrimiento Es mi consecuencia Quedarme solo Vamos a la primera confisión Y hacemos el sector De masacres A la una A las dos Y a las tres Bebé Comenzamos Muy buenas tardes Pastor Moisés Mi historia Es un poco Parecida Con la del Jorgito El gordito Yo Tuve una esposa También Y por cosas De la vida Yo le engañé A ella La verdad Es que Yo Le traicioné A mi esposa Con mi funcionaria Era mi overloquista Después de eso Yo le engañé A mi esposa Con mi cocinera Y por último Pastor Yo le engañé A mi esposa Con mi cuñada Yo sé Yo Ese bastante Con mi esposa Y fue Y fue por esa Sazón Que ella Falleció Entró En una profunda Depresión Y se quitó La vida El problema Es que ahora Pastor Yo comienzo A Tener Alucinaciones Yo le veo A mi mujer Andando por aquí Yo le veo A mi esposa En la casa Y no sé Si eso es normal No sé Si es cosa De mi cabeza O No sé Si es cosa De mi cabeza O es real Por favor Necesito Un consejo Es que En tu caso De vos Yo te voy a decir Cuál es el problema Sabes Es así ¿Qué acontece? Tú no ves Te quedas Traumatizado Cara Entonces Lo que estás pasando Hoy día Estás Pasando Una consecuencia Referente Al tema De que Cometiste Un adulterio Y esa consecuencia Está en tu cabeza O sea Estás con un peso En la conciencia ¿Me entendiste? Entonces Que una vida Se O sea La mujer Se quitó La vida Por causa De vos Cara Por causa De tus Acciones ¿No? Tú le has Traumado Tú le has Hundido A esa mujer Tú le has Destrozado Sus sentimientos Y ahora Todo eso Te está Pesando ¿No? Entonces Yo creo Que vos Estás teniendo Alucinaciones Yo no creo Ni que sea Algo espiritual Porque Bíblicamente ¿No? No hay como una persona Que haya muerto Y su alma Vuelva a la tierra No hay Imposible No hay esa historia De que La almita Está vagando Por la tierra No hay O se va Al paraíso Esperando La trompeta O se va Al Hades Esperando El día del juicio ¿No? Entonces Es uno de otro Ya Es uno de otro Yo creo Que O es Si es un demonio Es algo espiritual Yo no creo Que sea algo espiritual Yo creo que tiene que ver Con Con un choque Que tu mente Ha tenido Por lo que le has causado Y te está pesando La conciencia Entonces Eso te está haciendo Ver esas cosas Te asustas Tienes miedo Y tal Entonces Yo te aconsejo Así como un amigo Que vayas A un psicólogo Y si es que Hay que expulsar Hay que expulsar De tu corazón De tu mente ¿No? El diablo No quiere una casa El diablo Quiere tu alma Entonces Es muy probable Que tú estés pasando Por eso Si es que es algo espiritual Yo no creo Ya Pero yo pienso Que es algo psicológico Consecuencia Cuate ¿Quieres que te diga una cosa? No hay como Ezar Y no sufrir Escuchame esto ¿Quién Eza Sufre? ¿Me entiendes? ¿Quién Eza Sufre? No existe Sufrimiento No existe El tema De que Ah Las personas Ezan Y viven mejor Parece Un zato va a sufrir Si no aquí Allá Y ahí La cosa es grave ¿No? Ya Entonces Para pensar Lo siento De verdad Y ahora Yo creo que también Lo que te está faltando Es que vos te perdones Cara Vos no te has perdonado Perdonate Cara Daqui a poco Puede que Ese 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 trauma Que estás viviendo Te lleve también A una idea De suicidio ¿Estás pensando en eso? Cuidado No entonces Cuidate pues Papito Hijito Fofinho Gordinho Ya Cuidate Si Si quieres Venir un domingo Aquí a la iglesia Tengo Ocho pastores Que te pueden atender Dar orientación pastoral Darte consejos Bíblicos Tengo aquí pastores Preparados Para poder atenderte Venga Ya Vamos aquí A la próxima confisión De hoy día Hola buenas tardes Bendiciones Saludos Mi confesión Y una parte de mi historia De mi exnovia Lo que me decía Sin compasión Aquí me tienes Sufriendo Sin compasión Eso yo creo Que es una canción Te estás haciendo La burla ¿No? Te estás haciendo La burla ¿No cara? Te va a bloquear Cuate No se hagan La burla Ahorita no es hora De chiste ¿Está bien? Pastor Yo pasé Por algo similar Pero yo No engañé A mí me engañaron Cuando me enteré Me quise morir Lloré como nunca Y pues No pude Pastor Entre lloros Un día Dije Señor Si esta persona Me engañó En verdad Prefiero que muera Y pasó unos meses Y se murió Y su familia Ahora no me deja Hacer mi vida Dice que yo Le quité Su vida A mi marido Y andan Inventando cosas Quisiera contarle Mi historia No No, no, no Deja decirte una cosa Querida Deja decirte una cosa Ya El marido se muere Tienes todo el derecho De casarte Cuando quieras Como quieras Con quien quieras Desde que seas soltero Obviamente O viudo No puedes Casarte En un ángulo Bíblico Cuando estás Casada Y te has Divorciado Ahí La iglesia Dice que no Dentro del cuadro A pesar que la vida Es tuya Si quieres Te casas La iglesia Lo toma Es como esado Pero Si tu marido Ha muerto ¿Cuál es el problema De que hagas tu vida? Ah la otra familia No me deja casarme Que ellos te mandan Ellos son dueños De tu vida Ah no Tienes que respetar Un año ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito eso? Claro que no te vas a casar Después de una semana Después de un mes Pero no hay una regla temporal De cuando te puedes casar La vida es tuya Estás libre Puedes casarte Cuando quieras Puedes hacer tu vida Si quieres Ahora Para que la gente No hable mal Espera un cierto tiempo Aunque no haya una Cantidad de tiempo Específica Para que uno espere Cuando alguien muere Hay costumbres Pero costumbre varía De acuerdo al local De acuerdo al país De acuerdo al pueblo El costumbre no hace El pueblo El hombre hace El costumbre El costumbre no hace Al pueblo El pueblo hace El costumbre Costumbres cambian ¿Verdad? No son para siempre Entonces La decisión es tuya ¿Ya? Ahora mi ¿Por qué te pesa Que la familia te acuse? Una acusación muy seria Tú has envenenado A tu marido Mi pregunta es ¿Has envenenado A ese hombre? Lo has hecho Si lo has hecho Anda a confesarte A la policía Y entregate Porque no vas a conseguir Vivir en paz Si no has hecho eso Pues Entonces ¿Qué te afecta? Si la gente está hablando Hace una declaración pública ¿No? La familia me está acusando Porque a veces Así están hablando Ya, pero ¿Quién ha dicho eso? ¿No? Ah, están hablando Así ya ¿Quién está hablando? ¿Cuántos? Porque a veces Nosotros somos muy exagerados La gente Así está hablando Dos sitios han hablado Sin sentido Entonces Si no lo has hecho ¿Por qué te pesa? ¿Por qué te influencia? Tiene por qué influenciarte ¿No ve? Mamita La vida sigue ¿Ya? Me están diciendo aquí La hermana Maggie Siña Después de un mes Que se muere ¿Ya se puede casar, pastor? No existe una limitación De tiempo Mediante la ley Está libre Para casarse Cuando quiera ¿Ya? Lo que existe Son cuadros De costumbres Morales y éticos Que no tienen Una regla establecida Que cambia De lugar a lugar Entonces De acuerdo al pueblo Algunos dicen Un año Otros dicen No, por lo menos Seis meses Será que espere Pues Dicen ¿No? Más El cara es libre Mujer es libre ¿No? Y Vamos a la próxima confesión 3, 2, 1 Y comenzamos Hola, pastor Moisés No digas mi nombre Yo tengo mi hijo Con mi cuñada Y vivimos en la misma casa Nadie sabe Solo ella y yo Ahora, pastor ¿Cómo voy a hacer? Vamos a sacar documentos Pero Cierto Yo quiero Dar mi apellido ¿Cómo hago? Pucha cara Te has envuelto Con tu cuñada Es eso Te envolviste Con tu cuñada Estás con ella Nadie sabe Y ella Tiene un hijo Contigo Yo no sé si estoy haciendo la burla Cara Si has hecho eso Cara Debías contar la verdad ¿No? Porque Eso de ahí Te va a costar caro Truta Te va a costar caro ¿No? Toma cuidado ¿Ok? Bueno Vamos con la próxima confesión Buenas tardes Yo tengo dos hijos Con mi expareja Que me abandonó Por causa de su amante Se fue con ella Yo quedé destrozada Por dentro Me llené de tantas Sabias de sentimiento A la vez que me envolví Con otra persona Y ahora estoy esperando Un hijo de él Mas no tengo certeza Bien Porque también creo Que podría ser De mi pareja No sé qué hacer, pastor Mis padres me encargaron tanto Que volví a fallarles No me queda otra Que abortarlo Por favor les ruego Y les suplico Que me dé un consejo Y muy doloroso Tomar una decisión De estas Ah, querida Mira Te voy a decir Te voy a decir tres cosas Ya La primera es que ¿Quién es yo? Fuiste vos Yo sé que tu pareja Te engañó Te falló Y tú le pagaste Con la misma moneda Engañándole también Esa fue Una decisión Inmatura Ya Fue una decisión Inmatura No ve Es haste Ahora estás Con ese peso En la conciencia Y eso está mal Ya Con la misma moneda Y ahora estás embarazada Mi pregunta es ¿Qué culpa tiene ese niño? ¿Ya? ¿Qué culpa tiene ese niño Para que lo quieras abortar? O sea Tu marido Esa Por ser un cabezón Tú Tú Esas Por ser una Descentida Porque Tú no le estás dañando A tu marido Tú te has dañado Al hacer eso Porque si tú has pensado Me voy a vengar Para que le duele a él Tal vez ni le está importando a él Porque él se levanta Los pantalones Y se puede ir a los datos Que le pinte las ganas Así es hombre Ahora tú vas Y te envuelves Con otro tipo Te quedas embarazada Cometes dos errores Uno Engañar a tu marido Dos No cuidarte ¿Cómo en pleno siglo XXI No te cuidas? Imposible quedarse embarazada Por accidente O sea ¿Y qué culpa tiene ese bebé? Para que lo quieras matar Para que lo quieras abortar O sea ¿Ya has estado en engañar a tu marido? ¿Quieres estar en matar a otra vida? ¿Vas a conseguir vivir con ese Peso en tu conciencia? Yo no creo Yo no creo que consigas vivir con ese peso Debes ser una mujer muy fría Para pensar en eso Estás queriendo matar a un niño Para limpiar tu nombre ¿Querías limpiar tu nombre? Era que no hagas lo que has hecho Era solo no echarse en la cama Con otro hombre Y embarazarse Para no pensar en aborto Era solo hacer eso Ahora La buzera Ya Aconteció Y de ahí Nació O va a nacer un bebecinho Que Ese bebecinho Es Él Él No tiene culpa De nada No Es 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 un Es un Como decirte Un niño Que va a venir inocentemente A esta tierra Y estás pensando en abortar Hermana Despertar Caramba ¿Qué pasa contigo? Estás exada ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Y si ese aborto Da exado? ¿Y si te quedas estéril? Yo no sé dónde va a ser ese aborto Va a ser allá en Bolivia Porque hay casos de mujeres Que hacen un aborto clandestino Que acontece Acaban falleciendo En la camilla ¿Y ahí? ¿Sabes la gravedad De lo que estás pensando? Ahora Asumí la responsabilidad Y atéte a las consecuencias Has sido adulta Para quitarte la sopa Sé adulta Para asumir las responsabilidades Fue zico En el momento Que estaba En la cama Ahora que sea Satisatorio Poder cuidar A un niño Que no tiene la culpa La culpa es tuya La culpa es de tu marido Pero la culpa no es de ese niño ¿Ya? Disculpame decirte esto Pero yo soy totalmente Contra el aborto Que Dios te bendiga ¡Qué bueno! Vamos a la próxima confisión 3, 2, 1 y Hola Pastor Moisés Quería tu ayuda Estoy 3 años De relación con mi novio Pero soy muy ansiosa Y dependiente emocional Y por eso Cada día Cobro esas insignificantes Cosas insignificantes A mi novio Y no puedo cambiar Mi pareja Se sintió sofocado Me pidió tiempo Y me bloqueó en todo Solo le mando por pics Pero me pidió tiempo Dice que soy una exigente Y Peleo por todo Estoy asesinando Mi relación Es que dependientes emocionales Tienen Tienen un serio problema De entrar En un cuadro Depresivo Tienen un serio problema De querer quitarse La vida De entrar a un cuadro De querer Suicidarse Es un problema muy serio Un asunto muy delicado ¿No? Entonces tú ¿Qué tienes que hacer? Yo pienso que Tal vez Esa idea De poder Estar Recuperándose De tu dependencia emocional Es aprender A tener independencia Y eso es la práctica Mira ¿Quieres que te digo una cosa? Querida Es que seguro Eres muy cesada Hay que entender ¿Por qué eres cesada? ¿Qué ha pasado ahí? Hay cosas que tal vez Pasaron contigo Que te dejaron así Nadie es así por acaso Nadie No Mamita Nadie Alguien es así por algo Algo ha pasado ¿Me entiendes mamita? Entonces Yo creo Yo pienso ¿No? Que tal vez Alguna cosa pasó ahí En ese corazoncito Y no nos quieres contar Hay que contar Para eso también se busca Una ayuda De un terapeuta ocupacional Un psicólogo Que te ayuda A poder Aplicar Reacciones Que den equilibrio En tu sentimentalismo Dos Necesitas ambientes nuevos Yo sé que estás desesperada Por él Que lo quieres a él Pero te voy a hacer una pregunta ¿Has nacido con él? ¿Has crecido con él? ¿Has necesitado de él Para estudiar? ¿Has necesitado de él Para comer algún día En tu vida Antes que la aparezca? No No has necesitado de él Para la mayor parte De tu vida Has necesitado de tus papás Has necesitado de aquellas personas Que estuvieron A tu alcededor Pero no de él Ya Si no has necesitado de él Una gran parte de tu vida Ya entonces Puedes vivir sin él Una gran parte de tu vida Entonces Eso tienes que meterte En tu cabeza Yo no necesité de él Para nacer Yo no necesité de él Para tener lo que tengo No Esa es independencia Andate al cine Andate al cine Andate al shopping Comprate una sopa Vestite Investí en ti Siete feliz Andate a divertirte Ah es que tengo miedo Por ahí se va con otra Si él se va con otra Pues Si no dio Es porque no era para ser Hermana Quien va a ser tuyo Será tuyo Quien va a ser tuyo No lo vas a perder Lo que es de nosotros Nadie nos va a quitar Y si es para que ustedes Estén juntos Nada en esta vida Los va a separar Querida No pierdas tu tiempo Llorando por alguien Que ya te ha bloqueado Te ha excluido Yo sé que vos estás también Ahí me dio Ay es que Yo le presiono Ya Yo sé Eso vas a cambiar Poco a poquito Hay que entender también ¿Qué es lo que te ha hecho La mujer que eres hoy día? ¿Me entendiste? Mi pregunta es Si él no se ha quedado contigo Para ayudarte Mi hermana Ayúdate tú Entonces No te quedes ahí En esa dependencia A veces somos muy independientes Somos muy Ay no Pucha Y ahora Se va a meter con alguien Pucha Por ahí se va a encamar Van a ir al hotel Caramba Pues Que vale pues Que haga Eso solo está probando Que él no era para vos Eso es solo la evidencia Que no era para que estén juntos ¿Me entendiste o no? ¿Eh? Anda a cocinarte Anda a comer un asado Anda a viajar a Argentina Cara Anda a disfrutar el mundo Cara Eres joven Eres joven Atención a la cosa Mirá Mirame aquí Mirame aquí Señorita Mirame Hay siete billones de personas en el mundo Aquí hay cuatro mil oyentes escuchando Yo creo que debe haber por lo menos aquí Unos tres mil hombres Escuchando ¿Crees que dentro Estos tres mil hombres solteros Simpáticos Lindos Fofinos Gachinhos Gordinhos Jorginhos No habrá uno que te va a querer Y estás ahí Ay no me responde Por pix tienes que mandarle mensaje Que así hacen Yo ya he visto la tática No le bloquea por face Por whatsapp Por todo lugar Por pix Le mandan un seal Y ahí colocan Desbloqueame pues Dale con todo Querida No llores ¿Ok? Vamos a la próxima Ayer yo creo que paré En ese de aquí Lo voy a leer de nuevo Porque esta hermana me está mandando Tres días un mensajito Lo voy a leer hoy día Confisiones ¿Quieres tu celular? Estamos entregando Hoy día mismo Te lo llevo a tu casa Hasta la medianoche En tu casa va a estar ese celular Cara De verdad Si no te entrego Te lo doy gratis Ya Estoy bromeando Mande un mensajito Participe ahí 9 4 3 5 1 36 20 Mande un mensajito Que hoy día te entrego Y vamos al sector de Confesiones Fui Hola pastor Buenas tardes Quisiera tu consejo Estoy casada Hace 24 años Con mi esposo Y en esta pandemia Aparecieron 4 hijos De diferentes mujeres Eso Me destruyó Quisiera separarme Pero él no quiso Irse de casa Porque tengo un hijo De 8 años Y él Lo ama A su papá Estuvimos separados Pero de Pero de pieza Y este año Volvimos Pero me cuesta Seguir con él Siempre pienso Que él tuvo hijos Con diferentes mujeres Eso No sale de mi mente En las noches Sueño que aparecen Más mujeres Declamando el derecho De sus hijos Eso yo me sueño Ya no sé qué hacer Ahora estoy congregando En la iglesia Palabras de vida De Buenos Aires Argentina Quisiera su consejo Yo trato de olvidar Pero no puedo Lo que más me duele Es que él Le puso A mi hijo El nombre De su primer hijo Varón Él me lleva Por 15 años Yo no sabía De sus hijos Todos me dicen Perdónale Esos hijos Son más antes De que te casaras Con él Pero yo Me casé Con un hombre Soltero No con hijos Cuando dije Me voy a separar Todos me decían Sepárate Pero ya no tienes Que estar con ningún hombre Qué injusta es la vida Años que viví En una mentira Él ahora está bien Porque ganó Está con mí Pero yo Me muero De bronca Al seguir con él Me siento tan tonta A veces me siento feliz Como madre Ver a mis hijos Al lado de su padre Pero como mujer Me siento muerta Él me pedía Tener una nena Pero no pude Tengo cuatro hijos Pero él ya Tenía sus hijas Él me decía Que quería tener una hija Para que cuando me Vea O vea A mi hija Pueda verme a mí ¿Sabes cuánto me duele Saber Que tiene dos hijos Y dos hijas? Pastor Dígame ¿Qué haría en mi lugar? Solo pido a Dios Que me fortalezca Y que me ayude A perdonar De corazón Oh mi hermana Lo siento ¿Hay alguien de Argentina Escuchando acá? ¿Hay alguien? Bueno Este de aquí Fue enviado El día de ayer De ayer El día de ayer Y Solo que yo no No les respondí La transmisión se acabó En cuanto yo estaba Respondiendo ¿No? Vamos a dar la explicación ¿Ya? Bueno querida Yo voy a desmenuzar Tu mensajito aquí Para entender un punto ¿Ya? O sea que vos Te has casado con él Y él Fue un mentiroso Un sinvergüenza No, un sinvergüenza Porque esa es la verdad ¿Cómo que él no le cuenta A la mujer Que él tenía hijos? Por eso Hermana Tú también Has exagido Que no has hablado Con sus parientes No has hablado Con su mamá No has hablado Con su papá Con sus hermanos Tus papás No han conversado Con él O eres sola ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te casas A la ciega Con un hombre? No es así La decisión De casarse Es tuya Mas los papás Ayudan A poder averiguar Este hombre Es soltero mismo Este hombre ¿Dónde está pues Aquel certificado De soltería? O solo te has juntado Con él ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no sabes Que él tenía Otros hijos? Yo pienso que ahí La culpa De cierta manera En una parte Es tuya Por no averiguar Bien ¿Cómo compras un caso? Sin averiguar El modelo Sin saber Cuántos dueños Ha tenido Sin saber Si ha tenido Batida Chocado ¿No? ¿Cómo? De cierta manera Usted se casó Por amor Mas no por inteligencia Cásese por amor Y por inteligencia Averigüe Con quién Te estás casando Y eso va Para los jovencitos Hoy en día Con quién Con quién Te estás casando Ah no El hijo De pastores Los hijos De pastores Son peores Mi papá También era pastor No importa Si es hijo De pastor Tienes que averiguar ¿Entiendes o no? Puede ser Hijo del papa Tienes que averiguar Puedes casarte Así Juntarte con alguien Y no sabes Quién es ¿Qué es eso? Tienes que averiguar Jóvenes Tienes que hablar Con papá Por eso Es que ustedes ¿Cuál es el problema? Ustedes Ahí a la escondidita Nomás Tal Se van al hotel Se juntan Eh Hacen sexo Primero Después se casan Cuando ya están Con hijo Y ahí Se van a fregar Todo Pues cara Pero Si no hubiesen tocado Antes Si no hubiesen tenido Sexo antes Si hubiesen hecho Todo cierto Averiguado Papá sentándose Este tipo de problema Es muy difícil Que acontezca Puede haber otros problemas Va a haber otros problemas Pero este de aquí Es más fácil Que no haya Porque ahí Hay esa conversa Familiar ¿No? Este hombre Es realmente soltero ¿No? Ahora yo entiendo Que tú has confiado En él ¿No? Y yo por eso digo Que él es un sinvergüenza Discúlpeme Mas No sé si tu pareja Te escucha Hermano Tú fuiste un sinvergüenza Disculpame Decirte esto Hermano Tú Tú no fuiste hombre Tú no has sido hombre Tú has sido un cobarde ¿Cómo te vas a Casar con alguien Juntar con alguien Sin contarle el tema De los hijos Es un cobarde Eres un cobarde Cobarde eres ¿Cómo que tienes un hijo Y no cuentas cara? ¿Qué te pasa cara? ¿Sabes el tipo de trauma Que puedes generar? ¿Sabes por qué esa mujer Sigue contigo? Porque ella no es mi hermana Porque si fuese Un cara mentiroso de ese ¿No? Como pueden Muy mentiroso de ese cara ¿No? Ya Ahora siguiente Yo sé que te dolió Estás mal con eso ¿No? Te dolió bastante Te has separado de él Te alejaste Todo bien Ok Lo que te dolió Fue que él te escondió eso Y obviamente ¿Por qué? ¿Qué acontece? Tener un hijo aparte ¿Cuál es el problema Tener hijos apartes? Herencia ¿No? No solamente eso Estos hijos se van a casar un día Estos hijos van a necesitar De un valor un día En fin El marido va a tener Porque el marido Tiene que cuidar Ahora has vuelto con él Al momento de volver con él ¿Has pensado en eso? Al momento de volver con él ¿Estás aceptando que sus hijos Pueden venir a cualquier zato A vivir con él? Al volver con él ¿Estás aceptando que si pasa Un accidente a las 4 de la mañana Él se va a levantar de tu cama Y tiene que ir Porque es su hijo? Al volver con él ¿Estás aceptando que un día Estos niños vengan Y van a exigir Derecho de las cosas de él Porque él es papá de él Del 50% de las cosas Que pertenecen a él Va a ver eso de ahí Y ahí Estás aceptando Todo eso ¿Has pensado en eso Antes de volver? ¿Has analizado en eso Antes de volver? Espero que hayas pensado Porque ahorita Ya te has vuelto Y has comido del bolo No hay vuelta ahora Porque no eres una niña Tampoco Ah, ahora ya me voy a separar Porque yo no había pensado en eso No, no es así La cosa Ya has pensado Ya has vuelto con él Ya está allí Ya durmió de nuevo con él Solo que yo creo Que antes que vuelvas con él Era importante que pases Una ayuda psicológica Una ayuda espiritual ¿Me entendiste o no? Entonces tú necesitas ahora Un acompañamiento especializado Porque no estás bien Yo te noto que no estás bien Tú escrita aquí Da para notar que estás muy avalada Estás muy frustrada Debes estar llorando ahorita No estás bien Te debes sentir culpable Te sientes mal Y cuando él te toca Te debe dar sabio Te debes sentir sucia No sientes placer Sientes sabio Sientes bronca Ahora te voy a preguntar ¿Ese es matrimonio? Porque si has vuelto con él Me imagino que le hagas perdonar Eso es perdón No es perdón Necesitas de una ayuda espiritual Qué bien que estás haciendo A la iglesia Espero que le hayas contado Eso a tus pastores En el caso Allá está el pastor Pablo La pastora Susana Busca un acompañamiento En oración En palabra Para que te ayuden A perdonarlo Ahorita ya has vuelto con él Necesitas aprender A perdonarlo ¿Por qué? Número uno Porque él de cierta manera Necesitas reconstruirse también ¿No? Entonces Necesitas perdonarlo a él Necesitas liberar el perdón Sobre su corazón de él Ya eso Ya está hecho No hay más que hacer Si quieres vivir con él Tienes que aprender a perdonarlo a él Si no No vas a conseguir Y no es Porque él necesite de tu perdón Tú necesitas el perdón Si tú no lo vas a perdonar a él No vas a vivir en paz ¿Ya? Entonces Busque Yo creo que solo Dios Hay cosas hermanos Y déjenme Un hombre Una mujer No consigue Perdonar solito No consigue cara No consigue No da Truta Sin Dios En el corazón Es difícil Perdonar Solo Dios Para ayudarte a perdonar Porque no da Entonces yo creo que necesitas La ayuda de Dios Una paz Un amor Que cede el entendimiento De todos Solo el amor de Dios Que se posa Sobre nuestras vidas Nos puede hacer perdonar De una manera Que Dios perdonaría Perdonarlo Y has vuelto con él ¿No? Ahora vamos aquí Sobre algunos puntos De que Ah, él puso el nombre Del niño En mi hijo Y Todo eso lo puedes Asreglar con el perdón ¿No? Vas a tener que dejar Yo sé que es difícil Eso de ahí ¿No? Se quiere tiempo No va a ser de un día Para el otro Mas Una ayuda en oración En palabra Lea la palabra Busque la palabra Te va a ayudar Te va a ayudar Jesús dice así Mira Aquel que no perdona No será perdonado Perdonar Es construir puentes Que un día Vas a necesitar usar El perdón No solo afecta A quien te escucha El perdón Afecta más A quien da El perdón Es importante Y la palabra Perdón Lo puedes con Dios ¿Ya mi amiga? Que Dios te bendiga Que Dios te fortalezca ¿Sí? Y perdón por ayer No te lo pude Responder ayer And on a boardwalk Top down I'm a wildin' drive Parked way out On the edge of a cliff Singing my my American pop Watching the sunset Slowly I hope you'll remember that It's what's behind Not what's inside A photograph Bueno ya son las 12 horas Con 31 minutos Yo quiero agradecer A todos los que están En sintonía Muchas gracias A todos los que están Escuchando hoy día De verdad Obrigado Mozada Y de verdad Muchas gracias Por estar conectado Con nosotros Aumentarle el volumen Del celular Dale un mega Compartillaje En el video Y a todos los que están En sintonía Bienvenidos ya Bueno vamos a la próxima confisión El día de hoy 3, 2, 1 Y vámonos Vamos Pastor Moisés Pucha vida Un minutito Vamos a ver Pastor Moisés Muy buenas tardes Pucha vida Mira lo que dice Pastor Moisés Buenas tardes Yo no duermo con mi marido Hace 3 años A propósito Dormimos en la misma cama Mas no nos relacionamos Íntimamente Por varias veces Encontré en su celular Mensajes con señoritas Solteras Y incluso Y incluso Una que es de tu programa Y prefiero no decir su nombre Porque yo Ya le hablé Varias veces a ella Para que le pare De mandar mensajes A mi marido Pero justamente Perdónenme Perdónenme Pastor La verdad es que yo No aguanto más Porque yo sigo con él Es por causa de mis hijos Y les repito Y les repito Y ya es 3 años Que no me duermo con él Por un lado Mostrando su calcinha Perdónenme Mi atrevimiento Pastor Moisés Pero es así Esas chicas que bailan Casi semi desnudas Eso es lo que él queda mirando Brasileras Bolivianas Y todo Ahora Él me dice Es que vos no me das Por eso yo tengo que buscar De otros lugares Para satisfacerme Pastor Yo también no recibo Nada de él Yo también No me he hecho con él Ahora Pastor Yo no me quedo Mirando hombres pelados No quedo Mandando fotos De mi trasero A ninguna mujer Entonces ¿Cómo debería ser? Él está escuchando El programa Y él Nunca está de acuerdo Con tu programa Pastor Él siempre habla mal de usted Dice que usted mucho juzga Solo porque usted toca temas Que hablan de él Y de cómo él es Y de eso él se molesta Y de eso él se molesta Se incomoda Y algunas veces Él ha hecho Él ha hecho Facebook Falso Para hablar mal de usted El nombre de mi esposo Es Javier Pero tiene varios perfiles Te está escuchando Pastor Por favor Un consejo Más información Más información Ay, cara, pesado ese día ahí, ¿eh? Pesado, ¿eh? No vamos a decir, nadie es obligado a concordar conmigo, hermano. Yo creo que él tiene todo el derecho de discordar. Yo sé que a veces yo también exagero aquí, a veces a los montes sonceras también. Y yo sé que ese es derecho de él, ¿ya? Entonces, ahora yo quería que me digas, ¿quién es la hermana de este programa que le molesta a tu esposo? Yo quiero que me digas, porque aquí no dices ningún nombre, ¿entiendes? Y ahí cuando dices una hermana del programa, a mí me hace sentir un poco mal. Entonces, si no vas a decir el nombre, no digas que escuché el programa, que eso no oye el programa. Pues quieres atacar al programa, no sé, o no sé, ¿ya? Tienes que decir quién es. No es así, ah, es una chica del programa, ¿qué es eso? ¿Ya? Ahora, de que él no discorde, cara, puede discordar, no hay problema, ¿eh? Hace parte, eso de ahí es normal. Es su derecho de él, que no puedes juzgarle a él por eso, ¿ya? Ahora, ahora vamos a ir por partes. Vamos acá. La primera cosa, querida, ¿cómo que no duermes? O sea, ¿cómo que duermes con él y no te relacionas con él? Yo sé que por tres años, ese hombre también debe estar todo... ¿Cómo también debe estar ese hombre, no? ¿Le estás haciendo pagar con sexo? O sea, ya has andado mal, has mensajeado ahora de castigo sin sexo tres años. No es así que se resuelve el problema, hermana. Eso no es la actitud cierta, querida. Está cesada. Está cesada. No puedes hacer eso, hermana. No puedes hacer que tu marido pague su crimen, su exordel, ausentándole el sexo, a ver que él diga, ya no voy a traer comida a la casa. No vas a comer aquí tres meses. ¿Entiendes? De cierta manera también le estás colaborando, le estás empujando para que él se vaya a hablar con otras mujeres. Si querías resolver ese problema, no estás resolviendo, estás peorando. ¿Qué querías? ¿Querías resolver el problema o querías peorar? Porque si querías peorar felicidades, estás consiguiendo. ¿No ve? No le estás ayudando, le estás matando al tipo. ¿Ya? Ahora, ok, vamos a ir por parte. El cara también es un sinvergüenza. ¿Cómo que él queda hablando con mujeres, mandando foto íntima? Yo sé que él también está exado. No podemos defender. El cara está exado. El cara está mal. ¿Cómo que un cara deseas eso? Te ha generado un trauma. Te generó un desequilibrio emocional. ¿No ve? Entonces, ese cara ahí, yo creo que de ahí, eso de ahí está, de alguna manera, está muy exado lo que él está haciendo. Si de ahí no es un hombre. No, ese cara es un enfermo. Disculpa. ¿Cómo que le manda fotos de su parte íntima a sus amigas? Y todavía le dice a su esposo, no, mi amiga es, si quieres, haz lo mismo. Si quieres lo mismo, así. No, no da, ahí no da, ahí también no da la cosa, ¿me entiendes? Ahí no da, ahí es mucho, ¿no? Y pienso que eso de ahí es un problema muy serio, ¿no? Y yo creo que eso de ahí no combina, eso de ahí no combina, ¿ya? Con lo que nosotros estamos pensando acá, eso no combina, ¿no? Entonces, amigos y amigas, todos los que están en sintonía, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado con todo, ¿no? No es fácil, pero tiene que tener mucho cuidado. Ese tu marido necesita una ayuda especializada. Yo te voy a decir por qué. Porque el cara no está bien. Tu marido es un enfermo mental, ¿no? Es un enfermo mental. Entonces, yo creo que él necesita una ayuda especializada. Si él no va a tener una ayuda, es peligroso. Porque, ¿qué es lo que ese cara tiene? ¿Cómo que yo digo, a ver, si quieres vos también manda qué? Es aquel tal que llamamos de, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo decimos? Aquellos matrimonios que son así, te puedes meter con quien quieras. ¿Verdad? ¿Cómo es el nombre? Es algo muy serio, ¿no? No da para entender esas cosas, ¿no, cara? Entonces, yo creo que tu marido es un enfermo. Él necesita un atendimiento psicológico, un atendimiento emocional. Algo ha pasado con él para que él sea de esa manera, ¿no? Yo creo que él es un enfermo. No, ¿para qué haga eso con otras mujeres? Para que te diga ese punto. Anda, hace lo mismo, sacate foto y manda a otro hombre. ¿Qué es eso? Es que el cara sea enfermo, ¿no? El cara no es bien de la cabeza. El cara no es bien de la cabeza, ¿no? Entonces, ahí tiene una conversa. Sería bueno que él vaya a hablar incluso con un pastor o con un psicólogo, ¿no? Ahora, para que sigas con él tres años por tus hijos, hermana, un hijo nunca puede ser el motivo para que sigas tu matrimonio. ¿Ya? No. Un hijo no puede ser el motivo para que sigas tu matrimonio. El motivo para seguir tu matrimonio es tu esposa, tu esposo, el amor entre los dos. Si no hay eso, no va a dar. Tu hijo va a crecer en un ambiente donde dos personas se odian. En un ambiente donde dos personas no se quieren, no se aman. Y ahí. ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces, señora, querida, amiga, de corazón te voy a decir esto, ¿no? Si tú estás con él tres años, ¿no? Esté por los motivos ciertos, no por los motivos exatos. Aprenda a perdonar. Aprenda a recuperar, ¿no? Su estructura de vida. Libere el perdón sobre él, ¿no? ¿Ve? Yo sé que él hizo, mas... Si él está, él está arrepentido. Porque te dice una cosa. Como una persona dice, no, yo estoy arrepentido. Yo no quiero más hacer esto. Cara, yo creo en un Dios que perdona. Por más cochino, sin vergüenza que seamos, y somos, somos. Somos pecadores, depravados. Por más de tan fallo que seamos usted y yo, Si nos arrepentimos de corazón, hay un Dios que nos puede perdonar. Que nos puede liberar el perdón, ¿ya? Entonces, yo creo que este Dios es el Dios que perdona, que salva y que cura. ¿Está bien? Bueno, que Dios te bendiga mucho, ¿ya? Que puedas liberar el perdón si Dios quiere así, ¿ya? Y vamos con todo. No vamos a tratar de arreglar la situación, ¿ya? Entonces, yo creo que tienes que rever ese punto, ¿ok? Otro factor importante, Hazle esa cuestión de la vida íntima de ustedes. Porque le estás empujando, le estás empujando. Hombre sin sexo no vive, no vive. Difícil. A no ser que tengan don de abstinencia sexual. Si tiene ese don, va a aguantar. Si no, difícil. No aguanta. ¿Ya? Bueno, mis amigos, ya son las 12 horas con 48 minutos. Queremos agradecer aquí a todos los que están en sintonía. Gracias a todo este pueblo maravilloso que está asistiendo el día de hoy. Te invito a que des un mega compartillaje en el video, que des un mega me gusta. Estamos conectados con nosotros directamente de São Paulo, Brasil. Puedes mandar un mensajito, dando un compartillaje en el video, ¿ya? Y gracias a todos. Vamos a ir acá. Este es largo. Vamos a ver aquí. Vamos a ir leyendo esta historia de aquí. Y con esto yo creo que acabo. Porque es larguito. Es este. Larguito es. Último de hoy día. 3, 2, 1 y fue. Buenas tardes, Pastor. Bendiciones. Esta es mi confesión. Mi pareja me describe que soy del campo. Me mintió muchas cosas. Él dijo que era peruano y había sido boliviano. Tuve presentimientos que no me amaba. Quise alejarme de él, pero ya estaba esperando un bebé. Y por motivos de cómo chateaba con chicas, no nos entendíamos. En todo momento solo discutíamos y por motivos de síntomas fue muy complicado. Me quedé en Bolivia dos meses. Fui a modo de verles a mis padres y me fui a trabajar. Yo estaba mal de salud. Y dijeron los médicos y dijeron los médicos que iba a perder a mi bebé. Hice lo posible para no perder a mi niño. Mi pareja me bloqueó por todas las edades. Tenía una amiga que le habló diciendo que yo estaba con otro en la fiesta, pero no fue así. Allá en Bolivia yo no paraba de llorar. Lo extrañaba y no sabía cómo comunicarme con él. Volví a Brasil. Y después de dos semanas de tanta insistencia, volví con él. Él me trató de lo peor. Me humilló. Decía que yo no valía la pena. Me contó sucesores que aún no me confesó. Me destrozó. Él dijo que había andado con otras mujeres. Yo le pedía a Dios que cambie con lágrimas en los ojos. Tuvimos dos semanas y él se fue. Me dejó con mi embarazo sola. No me ayudaba con los gastos y desapareció. Trabajé duro hasta el último día para tener a mi bebé. Después de tanta insistencia de mis jefes, que hoy ya no lo son, él vino y solo buscó una salida con cambiar y volver conmigo. Creí que él cambiaría, que ya no sería como antes, que era, bueno, pensé que me ayudaría con el bebé, con las cosas, pero ni viendo la cara de su hijo cambió. Al pasar un mes y un poco más, me dijo que no puede cambiar, que sigue molestando a otras mujeres. Entonces, me dejó nuevamente y le dije, hasta aquí te aguanté y no te amo, no te amo más. Aquí se acaba todo. Nunca más nos volverás a ver. Hasta porque siempre me daba con algo que no hice, pastor, siempre. Pastor, yo estoy siendo muy sincera. No paro de decir, tu hijo no le hagas llorar. Hasta se fue. Pasaron meses. Yo estoy enamorando con un chango que lo conocí el año pasado. Pero nunca hablamos y me acostumbré con él. Es un amor de gente. Me presentó a su familia esta semana. Estuve conversando con mi expareja y él dice que está arrepentido, que quiere volver, que está cambiando. No sé, pastor. No sé qué hacer, pastor. Estoy confundida. No sé si terminar esta relación en el que estoy. No estoy con él. Estoy enamorando. ¿Qué consejo me daría, pastor? Mi expareja me hizo mucho daño. Yo creo que bus no te amas. Yo creo que vos eres muy madura. Disculpame decirte esto. Ya más tengo que decirte. Eres una niña. Indecisa. Porque estás viendo tanta evidencia de cómo ese hombre es. Y te dejan dudas volver con él. Querida. Y has probado que la naranja está podrida y quiere seguir comiendo. Por un lado, fue bueno. Fue bueno que ese cuate apareció. Porque es la prueba que tú no lo quieres con quien estás. Porque si le quisieras a quien estás, este cuate de tu pasado no te avalaría tus decisiones. Ni te haría pensar, ole, terminó. ¿Cómo es eso? Que te estás jugando con el otro. Estás jugando de cómo enamorar, cómo caer. ¿Quieres caer en lo mismo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tienes un hijo, caramba. Controlate. ¿Cómo que ya estás con otra persona? ¿Qué te ha acontecido? Yo sé que uno siente falta de una pareja. Uno quiere un abrazo, un beso, sexo, qué sé yo. Cariño, cariño, qué sé yo. Pero así sí se suelve. No le quieres ese chango. Y ahí está la prueba. Porque si le quisieras a él, ni entrarías en duda con tu ex. Lo que harías era, yo no quiero saber de vos. Pero vos te entras en la duda. ¿Por qué? Porque no lo quieres. Termina con ese cuate. No vuelvas con tu ex si te amas. Y quédate sola hasta quemadores. Porque no puedes tener una relación con un corazón tan indeciso. Vas a sementar tu vida y peor, a sementarás la vida de tu hijo. ¿No? El cuate te está queriendo presentar a su familia, amigo. ¿Entiendes? Y tú estás así. Hermana, vos no estás bien. ¿Ya? Tú no le quieres. Si yo fuese soltero, ¿no ve? Y fuese conmigo de ahí. Que dijeras, me dijeras, estoy en duda. Cara, alza a ti y te dijera. Anda, seguí tu vida y desaparecí de mi vida. ¿Cómo vas a estar con alguien si no estás segura secuencial? ¿Qué te pasa? ¿Estás jugando con el sentimiento de la persona? Puede ser el negocio desde ahí. Puede ser eso. No, tienes que ser... Hermana, ¿con quién vas a estar? Tienes que ser madura para decidir. No puede estar. A ver, vamos a testar. Vamos a ver cómo va a ser la cosa. Vamos a arriesgar. Que enamorado no es, novio no es un investimiento, no es como la bolsa de valores, ¿me entiendes? Te avaló, te dejó en duda. Entonces, yo creo que no deberías estar con quien estás. No lo mereces a ese tipo. Sete sincera con él. Yo sé que no lo quieres, porque si lo quisieras, ni entrarías en duda. Entonces, ya que no tienes amor por él, por lo menos tengas respeto por él. Diré, mira, yo todavía me avalo a mi ex. Me recuperaré. No puede estar contigo pensando en otro. Con tu ex. Cara, no vuelve. Está en la cara, no. No quiere sufrir. Si quiere sufrir, vuelve con él. Si no, dale un fin. Esa cara no cambió. ¿Ya? Bueno, yo me voy. Ya con eso terminamos hoy día. Un abrazo de oso. No se sientan mal. El consejo tiene que ser así. Tiene que ser en la lata. Tiene que ser lo que es. No adianta adornar el pavo. ¿No? Entonces, vámonos. Chao, San Pablo. Chao, Brasil. Chao, querida Bolivia. Un beso en su corazón. ¿Ya? Los que han pedido consejos, la audiencia también está aconsejando en los comentarios. Ustedes pueden leer. Aquí tenemos consejos de la audiencia. ¿No? Entonces, yo creo que es bueno que ustedes lean ahí ese consejo. Sabes, yo no consigo leer todo, pero aquí estoy viendo aquí que son consejos buenazos. Chao. Bebé. Chao. 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 Chao.